...a aquí, tucanaltv.com. Lo vas a ver. Buenos días, soy Elsa Fernández, jefa de estudios. Vaya, qué casualidad. Así me ahorro las explicaciones. ¿Ha traído su currículum? Ya lo he enviado, pero aquí tengo una copia. Tengo experiencia en varios institutos. También un máster en pedagogía y psicología infantil. Ya. Puede pedir referencia si quiere. Mire, lo siento, pero es que creo que no es el perfil que estamos buscando. Pero si por teléfono me dijeron que el puesto ya era mío. Ya, ya, lo que pasa es que en su currículum no pone nada de su... No sé cómo llamarlo. Descontrol emocional, mala educación. Lamento mucho lo de esta mañana, pero... ...tampoco hay que tomarlo como algo personal. Ya, 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 por supuesto. Pero ahora puedes coger el trolebus de tu padre e irte por donde has venido. Ah, Elsa. Mira, él es Mateo, el nuevo profesor. Bienvenido, Mateo. Y lo estaba entreteniendo mientras te esperaba. Gracias. Has encontrado bien el camino, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias.